Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor Pa' que andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Tus hojas y rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacío Cuando te tuve abrazada Sentiste que te besabas Ya luego que respirabas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Tus hojas y rumbo que el viento arrastró